hola nuevamente vamos a resolver otro problema sencillo de porcentajes vamos a seguir aplicando regla de tres como en el problema anterior en este caso lo que me piden es saber qué porcentaje es 30 de 240 hacemos una regla de 3 sencilla decimos venga 240 es el 100% y 30 qué porcentaje será vale será mi incógnita x lo mismo estos los multiplico 30 por 100 y divido entre 240 sería 3000 entre 240 un 0 que está abajo un 0 que está arriba eso me lo quito y se me simplifica un poquito y ahora simplemente tengo que hacer la división 300 entre 24 vale a 11 por 24 24 se lo resto a 30 y me quedan 6 bajo un 0 a 3 nos pasaríamos vale porque por 3 serían 72 así que 22 por 24 son 48 lo restamos y aquí me quedan 12 vale como vamos a ir hasta que me quede un resto nulo pues seguimos haciendo la división ya me quedado sinceros pero recordar que nosotros a la derecha de la coma tenemos todos los ceros que yo ponga pero cuando voy a bajar uno de estos ceros tengo que poner la coma aquí entonces ya puedo bajar este 0 de aquí pongo así de otro color este 0 de aquí ya le podemos bajar después de poner la coma y tenemos 120 y bueno 120 fijaros es 5 tendríamos 5 por 4 20 me voy a llevar 2 5 por 2 10 y 2 que me llevaba 12 de tal manera que ya tengo resuelto la división así que esto es 12,5 12,5 el resultado será 12,5 o sea 30 es el 12,5 de 240 y no tiene más espero que se haya quedado claro un saludo 27,0 60,3 62,3 62,3 71,1 62,3 62,3